Más tempecado A ver, dale más Al menos Ah no, espératele el caseto, desactivate Aquí puedo matar extraño Si, lo he hecho antes un mato despecado y... Mmm Estos también están rotos, me imagino, ¿verdad? Es que los Belmont es que están chidos De nada más que con los supers Los sloppers Nada más es lineal No tienen hitbox así Así que, si te llegan como que por de lados Pues si no, no hay mucho Mira, ahora juega el bono No, no hay nada más No, no hay nada más A ver, dale A ver, dale, ahí está No, yo no sé vos características de mi nombre No, no No, no Esta es la minúscula ¿Esta? Esta es la minúscula, ¿no? Esta es la minúscula No No, sabía No 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 Es lo chido de las veces del ticado japonés que te lo transforma a Kana. Quisiste decir y ya. Quisiste decir. Nada más que tienes que cambiar lo de un sal. Ah, sí. Tras otra vez. Este es el escudo. Es el escudo? No. Dale aquí en este. Ahí, prueba? Sí. Dale más. No, espera, espera. Este sería el escudo. ¿Qué fue eso? Luna, gruñendo. El primero off. Es el trombo, ¿no? Ajá, y el de abajo. No, ese no. Ese no. Ese es el de salto. Ya, si quieres, pruébalo otra vez para que corroboremos que sea cierto. No, quedan al revés. ¿Qué eres? Este se agarra. Aprendiendo japonés. Tomen nota. Empieza como una sin vertir. Se agarra. Siiru. Algo así. Siiru. Y la otra sílaba no sé. De hecho, lo chido es que vas corriendo. Y te escudas. Separa el mono. O sea, corres. Te escudas. Y ya. Y corres. Y haces un agarre. Corres. Pegas jab. Corres. Pegas smash. Este. Vas corriendo y cancelas con smash. O sea, la carrera. O sea, la carrera. O sea, así. O sea, vas a correr. Vas a correr. Y haz al inverso. O sea, así. Sí. Ah, ok. Igual. Si vas corriendo y las das más hacia abajo. Lo va a hacer. Sí. Sí. Sí está mejor. Sí, pues. Hasta que hay un cambio. Está más lenta. ¿Un pueblo segundo? No. Segundo. Ok. Sí, ya está. Y ya. Segundo. Y ya. Joycore. Y ya. Y ya lo vi. Le? ¿Sí? ¿Cuál que sale en Random? O Mega. O quieres Battle. Da, mi amor, otra vez. No cuentas un Ashta, algo si trávales. Intente apretar Star y luego lo pruebo. Vamos a guardar con monos nuevos. Va. De hecho me gusta el traje con el skin dorado con... ¿De él? Dorado con Ro. Tú lo vas a lanzar más rápido. Mira, lo puedes lanzar más si resionas la palanca. No, no, no. Estoy dando la presión a la palanca. ¿Creo? ¿O hasta ahí estoy medio puff? Ahí llego hasta la W. Ahí está, un poquito. Fíjate que yo no sabía cuál era. No puedes caminar. Bueno, yo sí. Tú también. Chaca, chaca, chaca. Vamos a bailar. Este lo hace chul. ¿Cómo se llama? Este es chic de melee. Ya no, se lo copiaron. Oh, no. Un broma. Uuuuui. Neutral, le deshasta, está decente. Cúbrelo. Cúbrelo. No puedo decir los offers y todo eso ya. ¿Es un buen raro ese? Me imagino que se ha bajado un buen Que brindan 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 Por ejemplo Jete Se hubiera golpeado con otro personaje Que se hubiera golpeado con el campo Con Sema El arriba Como su hitbox es una lineal Combo bombo Ah, pensé que Pero con eso como lo hiciste Ah si no, dos dedos Barrio Oh Ay Bajo y luego asco Todos por ejemplo tienen esa nueva No, es de Es de Los Belmo Tampoco no lo lleves Lo chido es que tiene diagonal Mira, tiene diagonal En el aire De hecho he visto varios Que tienen como que Que Diagonales No 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 ¡No! ¡Ahhh, no pude! Las piernas. ¡Oh! ¡No! ¡Qué hace! ¡No! ¡Qué hace! ¡No! ¡Makase! ¡Coy! ¡Coy! ¡Ahhh! Los máximos. Word! ¡No! ¡Bú! ¡Neo! Esa que no me sale el mundo ya, bueno. La recuperación de él sí es... O sea, en distancias. El personaje se ve imponente, pero realmente no... El que lo sepa jugar es porque sí lo ha masterizado. No, no me gusta cómo se ve Simón. Se ve mejor este Richter. Simón. Claro que sí, Simón. Gau Gain. Shiny. ¿Esto es el Shiny? ¿Cuál? O el negro. Diga, diga Gau Gain. Gau... O como hacen los leones de los Shiny. Ese está chido. Porque, o sea, si se acerca al oponente lo absorbes. Y este... Y lo puedes tirar hacia el frente, o hacia atrás, o hacia arriba. Eso no será la imagen. Nada más lo hace y se está golpeando al oponente primero. Por eso tiene un hit activo, por si te quieren bajar, fácil lo golpeas. De hecho, hasta si tu oponente te espera ahí en la esquina, le pega la hélice. ¿Y esto me haces un counter? Sí. Pero tú... Cuando tú sales con... Bueno, hay algunos movimientos que tienen golpea con la panza. Tu panza tiene... Escudo. Y si se te quiebra, te hacen un Shield Break. Es este, casi un contado. Ajá. Aparte del... Hacia abajo. Jaja, como se pierde el sombrerito. Yo pensé que hacía la carita así como... Si se quedaba viendo la panza. Es go... Este... La chida corona porque lo puedes combinar. Vas corriendo. Si le pega, le pega para detrás y lo agarras. Entonces es... El gap. ¿Ese? Ajá. Está chido. Pero bueno, al menos yo lo aplico. Mira cómo se mueve. Ahora se puede mover. ¿Qué pasa? Se quedan nada más esperando más. Tanto el... El... Hacia abajo... A... Como el... Como el... Hacia atrás A... Son este... Dan bajones. ¿Cómo? Dan bajones. ¿Cuáles? El este y el de hacia atrás. ¿Este? Ajá. También de abajo. Como el... El... Te acabo. Ah... Se me dio. Me dio. Me dio la recuperación. Corre, que pesa bastante. ¿Eso es lo que decías? No, es normal. ¿El Smash sencillo? No, es normal. No el Smash que es para darle continuidad o un jab sencillo. Yo pensé que esto lo cargaba. De hecho está muy bueno para la orilla. Este... Si está bien roto. Tiene buena recuperación. Deja de... Deja de cargando porque agarras tu propia bala y pega. Si no te agarras al otro mono. No se cuantos me voy a lesangar. Pero ya no... Y no se cuantos me voy a deslacar. Ah, no se vea Oh, snap Oye, le digo Y corona Jajaja Puchajas, ¿no lo puedo usar? No, pues no, lo tengo yo. Manqueando con Gawgay. ¿Cómo lo llamas? ¿Cómo lo llamas? Ese no tiene continuidad de Gawgay como los otros. Así como si fuera Billagard en el juego anterior. No, pero te alejaba, no daba un final a su Gawgay. Pero si en el inter de jalar, te puede jalar. Y también este te sirve como recuperación. Cuando te avientas, te agarras de la esquina. Debes de apretar para jalar. Si no, te la pelas. No manches, estoy en Indiana. Está super floaty. Si lo dominas, estaría chido. Yo no puedo, hasta ahorita no. Y a ti, ¿qué te sirve la tinta? Pues, como que te puedo dar más lanzamiento o recibes más daño mientras que estás pinzado. No, pero no lo puse... Es como una mina. No, es como una mina. Si tiene tiempo límite. Está castroso. Ok, le voy a pedir a la hora que me den el mismo de Gishisuri. Si se ve. Gishisuri. Ahí se te hubiera dado con el... con el... Muy bueno. Costumbre. Si, si, si. Costumbre de sacar el Aloid. El Giroid. ¿Por qué le hizo daño a mí? No, no. Ah, no. Si, si, si. Te tienes que quitar la maña con... Pensando en ella, tienes que quitarte la maña. Porque así... yo también. Es terrible. Vuela. Eso es un asco, fíjate. Ya no tienes el wall jump, ¿verdad? No sé si ella tú tienes, fíjate. Me saltan mucho. Realmente puedo conectar este. ¿Es el neutral? No, sí, el neutral. Me lanzó el helado, hombre. ¿Me puede robar la bomba? Mejor no puedo ayudar. Esto ya estaba chido si lo hubiera agarrado, ya se acabo el roll, esta muy feo, es igual Esto es como los Belmont, nada más pega, muy casual Yo tengo la razón de quitarme la mano ya jugada con Aldeana Si quieres, para que se te olvide lo de la caña, porque me sacas la caña Si, pero el problema es que no es la caña de bebida Si me gusta jugar con la Inkling, pero no la sé dominar Igual Me gusta Chisoo, pero... Me cambia la esta Acá esta un gorrito Por tanto pescades De hecho Ken también me gusta, pero me quedé muy acostumbrado a Ryu Si, porque Ken es más de patadas 3, 2, 1, go Ah, se me ha ido a hacer ese Es un equipador normal Es como el que te quiera Es el agarro El que te tira las cuerdas Tienes que apretar hacia diferentes direcciones Así que el que hacia abajo hace el golpes Es que si no lo haces al mismo tiempo te golpeas Es que lo cambia Es que lo cambia Si Si Es counter normal me imagino Es el Revenge Osea, lo pegas Y ya Si recibes el daño Pero tu hacer otro movimiento, si quieres el giro loco Lo que hace es Cumplica el daño O a comparación del daño que te hice Con los zonas estaba así como que enviamos el golpe Es tan pesado No tiene tan mala representación este Si, le ha dado un salto Pero así que si Están muy lejos Pues si no te la vas a aventar así, no? Obviamente si lo combinas con su movimiento No tengo Un salto Lo que es No Sé O No O Que no No Que no Como Que no Que no ¡Oh! 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 No sabía Ah, no me duro en nada No, no interdé, no quiero un rey Está bueno si lo haces en el aire, agarrar a tu oponente y dejar que, por el otro lado obviamente, para que tu oponente se destantee, yo que ya le sé, ya no, yo no cuestiono eso. 5, corre, corre normal y pégame, corre normal y pégame, 5, subió, ahora subieron, 10, 13, voy a hacer daño relativo. 10, 11, 14, 15, 15, 15, 16, 20, 15, 21, un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.